Anda, mira lo que me han dejado en el buzón. Un entrante gratis. Pues nada, habrá que ir. Consumo mínimo de 16€. Bueno, eso... Ya, Devoradores, en mi anterior vídeo comiendo cochinillo y judiones en Segovia, comenté que debido a la bultada dolorosa, en el próximo iba a comer un bocata de mortadela. Y no se ha llegado a esos extremos gracias a que me ha llegado, pues eso, la oferta de un entrante gratis. Bienvenido al canal de BJP El Devorado. Yo soy Juan P. Estoy aquí en la penumbra. Me van a atracar. ¡Me van a atracar! Hoy cenamos en pizzería, Carlos. Esta cadena, esta franquicia está por toda España. Además en Madrid y en Valencia, por lo visto, pero vamos, que está por ahí. Ya podrían aplicar estas ofertas a las que se comes en el local, porque luego comer en el local es que sale caro, sale caro. No comprendo yo estas políticas de dos por uno solo a domicilio. Vamos a echarle un vistazo rápido a la carta. Como veis, tienen bastante variedad de pizzas. Vamos a pedir la especial Carlos, que tiene buena pinta, por eso es la especial. La serrana va a caer, que yo soy muy serrano. La señora me ha dicho que va a pedir la vegetales y yo para contrarrestar voy a pedir la Carlos Peperoni, para nivelar más que nada. Me dijo también de pedir una vegana, pero vamos a quedarnos como estamos, que al final voy a perder presión en cabina y esto va a ser una catástrofe. Mira, una blue cheese esta de queso azul sí que me pediría. Aquí está lo que os digo, 12,95 la mediana. Un 2 por 1, pues hombre, renta más, que al final esto no deja de ser franquicia. Te puedes hacer las pizzas por mitades, que es lo que hicimos nosotros. Tienen pizzas sin gluten, que está muy bien, te puedes crear una a tu gusto. Y vamos al regalo, los complementos. Esto es lo que me viene con el cupón este que me ha llegado al buzón. Un complemento gratis, yo quería el pan de ajo. Me han recomendado en el canal el pan de ajo con carne, pero perdí 3 a 1. Somos 4 de familia y eligieron los tequeños. También tienen opción aquí de pasta variada, la ensalada ya tal. Y los postres pascual, porque no vamos a pedir postres. Hoy vamos a contenernos económicamente, porque en el próximo vídeo vais a ver lo que me voy a pedir. Aquí, unos callos picantones, que son los mejores que he comido yo en Madrid. Para los peques pedimos un menú infantil, que no me gustó nada. Si los llego a saber, les pido una pizza para ellos, porque vaya tela con el menú. Y os enseño la foto de los postres, porque ya que no los vamos a pedir, por lo menos para que veáis la pinta que tienen. Un yun, que es un yun. Biscocho de zanahoria, esto con un café le entra bien. Y los postdos, estos que son los agujeros de los donuts. ¡Qué bonita es la Alhambra! Así que es un monumento nacional. Y comenzamos. Este es el menú infantil. Mira, un cacho de pizza redonda ahí y un montón de patatas. Te regalan este pucele, que es un avión. ¡Venga, abuela, cuidado! Aquí están los tequeños. Cuatro tequeños. Se podría haber estirado un poquito más y poner cinco. Pero a caballo regalado no le miren la muela. Esto de los tequeños está en todos los sitios. Esto y las guiozas en todas las cartas. Y no están mal, sobre todo si son caseros, que estos no lo son. Pero vamos, que yo no le veo para darle tanta fama. La salsa estaba buena, era como salsa de ajo. Y ya están aquí. Por aquí tenemos la pizza especial de la casa. Mitad especial de la casa. La otra mitad vegetales, vegetales. Nos han puesto aquí un platejo que ha sensibilizado y limpio. Y lo voy a poner por aquí. Cuidado, Juanillo, no te me quemes, que luego ya sabes que te vienen los ardores. Venga, Juanillo, el veredicto. Esa cara que pones que te gusta, te ha dejado las llaves en el coche, te aprietan los gallumbos. Pues tengo que decir que a mí me gustó mucho. De hecho, objetivamente la mejor. ¿Y qué pasa? ¿Ya te has manchado la camiseta? No te manches la camiseta de Korn. Korn son esos que cantan eso de golpeame abajo, golpeame, golpeame abajo, abajo. La especial de la casa. Muy bien, vamos con la vegetales que la eligió la señora. A mí esto ya lo veo. ¿Y qué os puedo decir? A mí esta no me convenció en absoluto. No más, en cambio, me gusta. Me recuerda al telepizza de los años 90. Esa textura en boca que... Me comentó un suscriptor en el short que subí que el proveedor de pizzas Carlos y el del telepizza es el mismo. Pero no sé, a mí estas me han sabido mejor. No sé si porque me las he comido en el local, que siempre las suelo pedir al domicilio. No sé. Yo soy un hombraseado. Pierdan la cabeza que esta es la mía. Como dijo el doctor Fronkosting, dame creación, vida. Este es mi legado para la humanidad. Una pizza mitad peperón y mitad jamón serrano. Esto, como no, se merece el plano de la Nostromo y también un buen postureo para las redes. ¡Vamos a por ella que estoy que me desmayo! ¡Vamos, tira! Esto no va ni para atrás ni para adelante. ¿Qué pasa? ¡Vamos, tira ya! Al final hemos tenido que meter ahí un corte con el cuchillo porque esto no iba. Las pizzas, como veis, vienen bastante bien cargadas. Eso es un punto a favor. ¡Qué buenas están las pizzas de peperoni! Me gusta más el chorizo de León. No te digo yo que no, pero las pizzas de peperoni, pues oye, pues están bien. El otro día voy a coger el ascensor de casa y de esto que se abre está la vecina con un carro de espalda. Se ira, se pegó un susto. ¡Hace! ¡Ay, qué susto! Y dije, tranquila, mochuela, que soy yo, el Juanpe. Y me dice, pero que es que estás pelado la cabeza, te rapas más asustado. Y le dije, es que a mí me gusta sanear las puntas, que ya parecían mis jaggers. Qué rica está la de peperoni, ¿eh? A ver si me entendí para ser franquicia, yeja. Este yeja ha sido patrocinado por los miembros del canal. ¿Qué miembros? Voy a por la serrana que me está poniendo ojitos. Hay mucha gente que el jamón así tostado no le gusta porque dice que está muy salado. Pero a mí sí me gusta, a mí sí me gusta. A mí el jamón serrano me gusta hasta aplastado por la rueda de un camión. Y como estaban los escritos, esta es la pizza que más me gustó de la velada. Como os he dicho antes, objetivamente, la pizza especial de la casa es la mejor, quizá la más equilibrada. Pero yo, como no estoy equilibrado en la vida, pues yo tiro más a por la del jamón. Fíjate cómo se van cayendo los tomates cherry estos, ¿eh? No te creas tú que los voy a echar de menos. A mí me pones un tomate murciano y todavía es mejor. Pero el cherry este, mira, otro que se ha caído, ¿eh? Si es que se van cayendo aquí como parecen pelotas. Pues hasta aquí el vídeo, familia. Si es que un vídeo de pizzas tampoco da para más. Me ha gustado el sitio, pero vamos, no deja de ser una franquicia. Tampoco hay que buscarle el jamón, no. Los tomates cherry los puedo dejar ahí, pero el jamón te viene tú para casa. Ay, cómo me gusta el jamón. No sé lo que habrá sido de ella, que no la he vuelto a ver más aún. Apura bien, que el jamón da mucha sed. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Salud y buenos pastos. La dolorosa, ay, mi dolorosa. Ti, 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 ti. Ay, qué larga, ¿eh? Bueno, antes sí es pavo, macho. No se puede salir de casa. Y en mi próximo vídeo, devoradores, me voy al manzanares porque muy cerca de él. Me voy a comer unos callos, ¿eh? Los mejores callos picantes que he comido yo en Madrid. Y un pollo al ajillo hecho para los dioses. No perdérselo, que este no lo han sacado los influencers. Ser este descubrimiento propio. Y por supuesto, habrá mancha.